Y ya puede abrir, ¿no? Vale Bueno, todavía seguimos con el mismo Objetivo Ahí está la escalepa Si no se ve nada Allí está muy oscuro, yo lo voy a ir ¡Me cago en tu madre! Esto no lo puedo jugar Esto no lo puedo jugar Hay que ver más o menos películas ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Tú no empieces a moverte así como en las películas Tú no empecé a moverte así como en las películas Que tengo la piel de gallina Me cago en la raza que te parió Y no hay nadie sentado allí ¡Una llave! Vamos a llevar las llaves Ah, no, es la llave que puse, me cago ¡Ah! Ahí te indica que... Yo no me entero Y la rata esa ¡Ah, tu madre! ¡Eh! Como odio la... Pues sí, aquí hay que venir Con... Ábrete Bueno, 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 bueno ¡Ah! ¡Tu madre! Si yo me asusto ¿Aló? ¡La madre que te parió! ¡La madre que te parió! ¡Aaah! ¡Tu madre! ¡Uf! Yo creo que acabó... ¡Aaah! 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 ¡Tu madre! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, tu puta madre! ¡Tu raza de gracia! Ahora se ha acabado, ¿no? Bueno... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! Gracias.